Los problemas, se unganchó a la pena y se aferró a la suredad Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras cansadas de perear Olvidándose de todo, busca de algún modo y encuentra su libertad Ese rojo que la aprieta, le pude caderas y nunca descansa en paz Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el tubo del espanto, todo se hace largo Cuando se iluminará, amarrado a su destino Va sin ser testigo de su lento caminar Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera, no cierra la puerta No se sienta en su sofá Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir, que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar, que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie te haga más llorar, que nadie te haga ya Gracias.